hola salerosos que tal estáis esta mañana os voy a enseñar cómo hacer unos embellecedores con silicona aquí tenemos la pistola con silicona caliente y os voy a mostrar también las pastadas que sirve para modelar que es parecida al barro pero que no marcha vale ya veis que es blanca y que el resultado que obtenemos una vez que se seca es este es una pasta dura y que se puede pintar perfectamente por lo menos con acrílicos que es lo que he probado yo y con los distres también acepta muy bien la tinta vale no lo absorbe sino que la deja tal cual en el tip de este mes de octubre descrapeando con digis vamos a realizarlos con silicona vale luego los vamos a poder utilizar tanto en la crop para decorar como en en el reto para que nos sirva también de decoración no tiene ninguna dificultad podéis aprovechar todos los moldes que tengáis en casa a la hora de hacer vuestros embellecedores hojitas o caritas bueno estrellas no sé lo que tengáis y en este caso pues vamos a aprovechar para hacer unos de halloween que tengo yo de hacer cupcakes es un poco un rollo son un poco grandes y hay que ir echando la silicona pues con paciencia esta pistolita además es pequeña estos estas tiras que le ha puesto porque es grande para intentar que salga toda del tirón porque sin hay que ir empalmando una barrita de silicona con otra pero claro tarda en calentarse según va va entrando ya veis que va cayendo la silicona vaya rellenando los huecos tengo la voz un poco nada porque tengo un trancazo de aúpa así que ya me perdonaréis si no se me entiende muy bien vale bueno ya veis que poco a poco se va cubriendo toda la superficie de la base de la silicona nunca mejor dicho silicona con silicona luego podremos hacer a partir del día 7 un un estupendo proyecto que va a preparar marta y a partir del día 22 podréis hacer un estupendo y fantástico y terrorífico proyecto de la mano de maite vale que van a ser nuestras detes este mes bueno poquito a poco iremos llegando a destino con la pistola si tenéis una pistola más grande pues obviamente vais a acabar mucho antes ya que la silicona pues saldrá más rápida y más abundantemente que con esta chiquitica pero como para mí es suficiente para mí es mis proyectos pues de momento no me ha dado por utilizar ninguna otra vale bueno yo creo que a los efectos con esto será suficiente para ver nuestro fantasma vamos a dejar que se seque un poquito vale y luego la la extraemos mientras os voy a enseñar aunque luego os pondré el enlace a otro mini vídeo que tengo de de uso de la dás esta pasta tenéis en el chino el palmo de la marca dás pero de cualquier de cualquier otra ya veis que es súper manejable súper moldeable para las que tengáis maña pues os saldrán cosas muy monas comentaros que coge un poquito cuando se va secando pero que se trabaja muy fácil ya damos como no es como el barro que mancha un montón pues resulta que va que se me escapa resulta muy muy cómoda voy a aprovechar para poner en este ya haríamos lo mismo la aplastamos para que nos cubra la superficie que queremos que nos quede impresa en este caso como es la calabacita pues la extendemos así un poquito bien y esta sí que me falta esperar a que se seque un poco como la silicona sino que levantamos tiramos de ella se me rompe se me rompe la he puesto mi cinta cachis con esta es donde pasó y ya veis que salió perfecta pero bueno este es un poco el efecto que hay que que buscar vamos a intentarlo otra vez así damos tiempo para que se seque la otra venga esto es como las galletas si le ponéis un poco de aceite en la base pues así no se pegará os untáis un poco el dedito se lo pasáis y el resultado seguro que será más óptimo bueno aquí está veis luego no sería más que cuestión de recortar el exceso lo mismo que haremos luego con la silicona y tarda como 24 horas en secarse si lo hacéis más gordito pues tardará más vale bueno pues aquí está vamos a ver si la silicona ya se ha secado si veis y aquí tenemos nuestro fantasma claro no se ve tan bien como en en la pasta dash pero es el mismo ya recortadito de acuerdo bueno pues nada animaros a hacer vuestros embellecedores si no es para Halloween aprovechando la temática que tenemos este mes pues que sea para vuestros layouts o mini álbumes o para las tarjetas que para todo los podemos utilizar de acuerdo hasta la próxima 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 hasta la próxima